Pues bien, como les decía, mi nombre es Cristian, soy un misionero seglar o laico y me voy a reducir a dar una enseñanza basada en el catecismo, es decir, no es tanto mi opinión, aunque daré algunos comentarios, porque es un tema en donde vale la pena profundizar primero lo que dice la iglesia, evidentemente es un tema para mucho más largo, hay muchos santos que escribieron sobre esto, inclusive hay más magisterio de la iglesia, más que el catecismo, me refiero a la virtud de la esperanza, que es fundamental en todo tiempo, pero en los que estamos viviendo creo que es más importante esta virtud. Y hay una encíclica del Papa Benedicto XVI que se llama Spesalvi, que significa salvados por la esperanza. Yo voy a tomar nada más los numerales del catecismo y vamos a comentarlos un poquito, porque por los tiempos que vivimos, no solamente por cuestiones de la pandemia, sino por muchas situaciones que está pasando en el mundo y dentro de la iglesia, a veces se confunde, o sea, hay el riesgo de irse a los extremos. Y yo le digo, uno de los extremos es el pesimismo. Un católico no puede darse el lujo, entre comillas, de caer en el pesimismo. Inclusive con cuestiones de salud, ya vemos que inclusive una persona pesimista hasta afecta su estado inmune. O sea, una persona que cae en esa parte. Por lo tanto, yo os vengo recomendando que, sobre todo lo que uno consume en redes sociales y todo eso, si es con un carácter pesimista, a veces la gente me dice, oye, es el evangelizador este, ya me metió miedo porque este y todo eso. Yo antes respondía, pero ahorita les digo, ¿saben qué? Pues dejen de ver basura, listo. Si ya estás viendo que te está metiendo pesimismo, te está metiendo depresión, te está metiendo, o sea, no estamos en estos tiempos como para eso. De hecho, algunos me dicen que es que tú no denuncias las cosas malas. Las vengo denunciando desde hace mucho tiempo atrás. Ahora que ya llegaron, hay algunos que están denunciando, pero ya las tenemos aquí. La cosa era desde antes. Yo no voy a denunciar en este momento porque en este momento, bueno, se puede denunciar, pero principalmente es para anunciar y para dar esperanza. Porque de nada sirve, o sea, no sé, voy a pensar en una locura. Yo les vengo diciendo, no sé, les va a caer una bomba, les va a caer una bomba, les va a caer una bomba. Si no nos corregimos, me va a caer una bomba. Ahora cae, yo no puedo decir, por eso tontos. No, ya cayó, atiende a los que se afectaron, etcétera. Es más o menos también, ¿saben qué? Ahorita se me está viendo otro ejemplo. El típico estereotipo, y digo estereotipo porque no son todas, pero las típicas mamás mexicanas o latinoamericanas que le dicen al niño, bájate ahí, te vas a caer, te vas a caer. Se cae y en vez de irlo a recoger y todo se le pega una analguiza. Te dije que, o sea, no resuelve el hecho de que cuando ya está el desastre, tengas una actitud pesimista de reclamo y todo. No soluciona absolutamente nada. Al contrario, incrementa la tensión y todo esto. Entonces, ese es un extremo, el pesimismo. Pero el otro extremo es el optimismo. Yo le estoy diciendo a la gente, sobre todo en estos tiempos, siempre, pero sobre todo en estos tiempos, ni pesimistas ni optimistas. El optimista es como que no está pasando nada, ignora, lo ve de reojo, no está pasando nada a nivel de salud, a nivel de político, a nivel de iglesia, no está pasando nada, nada, nada. O sea, no veo, no veo, no veo, todo está bien, todo está bien. Esa es una fantasía y te vas a terminar extrayendo con la realidad. Entonces, el católico no tiene que ser ni pesimista ni optimista. El católico tiene que tener la virtud de la esperanza, que es distinto. Ahora bien, hay diferentes virtudes, hay lo que se llaman virtudes humanas y virtudes teologales. Teologal viene del estudio de Dios. Y dentro de esas tres virtudes teologales, que son las más importantes de todas, 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 es más, déjenme preguntar, seguramente más de uno se lo sabe. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? ¿Alguien ha escuchado? Fe, esperanza y caridad. ¿Por qué les digo esto importante? Porque hay otras virtudes humanas, o que también le llaman también virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, etcétera, etcétera. Pero todas las virtudes pueden, entre comillas, pecar por exceso o por defecto, ¿no? O sea, que hay virtudes y tú dices, no, con que la practiquen, no basta, porque se te puede pasar la mano, por ejemplo, con cuestiones de la prudencia, una virtud cardinal. ¿Cómo se peca contra la prudencia por exceso? Pues con imprudencia. O sea, sacas más de lo que tenías que decir o no tendrías que decirlo de esa forma, etcétera. Una exagerada transparencia, etcétera, etcétera. Se ha dicho de paso, yo desapeco. Entonces, en cuestiones de prudencia a mí se me va más por exceso. ¿Cuál es el defecto? El callarte cuando no te tienes que callar, el llevar, el simular, etcétera, todo este tipo de cosas. Entonces, por eso hablaban inclusive ya desde los primeros siglos, los griegos decían que la virtud está en el justo medio, en el justo medio. Entonces, con las virtudes humanas, uno las tiene que medir. No basta que la tengas, porque teniéndola puedes pecar por defecto de esa virtud o por exceso de esa virtud. Pero en el caso de las virtudes teologales, no. Precisamente como son las más importantes, vamos a decir, tú no puedes pecar por exceso de fe. O sea, si puedes tener cada vez más fe, más fe, más fe, bien. No hay límite en esa parte. Si quieres tener más, más, más esperanza, dale todo. Ya no se diga con la caridad, que es la más grande de las tres. Ahora, no confundir, por ejemplo, ciertas cosas que parecerían fe, pero no lo son. Porque, como yo estoy diciendo, si creces y creces y creces y te excedes en la fe, bien. Pero algunos pueden confundirlo con lo que se llama el fideísmo o el fanatismo. La iglesia nos dice que el ser humano tiene que ser como un pájaro que vuela con dos alas. Una ala es la fe y el otro ala es la razón. Si solamente tienes pura fe, no es mucha fe lo que tienes. Se llama fideísmo, es un fanatismo. Los que tiraron las torres, gemelas, lo hicieron por Dios. Mucha fe, mucha fe, pero de razón cero. Si solamente tienes razón y no tienes fe, pues ahí es donde metes en un tipo de ateísmo y todo ese tipo de cuestiones. Empiezas a idolatrar la razón como si la razón pudiera todo. No, la iglesia siempre ha dicho fe y razón, fe y razón. Entonces, esto lo digo para que no confundan con esto que le estoy diciendo. La virtud de la fe, dale, crece, 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 que ahí no va a haber exceso. En las otras virtudes, sí. Pero en esta, tú dale, 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 dale. Pero no la confundan con el fideísmo, con la persona que dice, no, yo tengo mucha fe, mucha fe, mucha fe. Pero no tienes razón, o sea, no usas tu razón. Eso no es crecer en la fe, eso es crecer en el fanatismo. Les digo un ejemplo, sobre todo ahorita que estamos con la pandemia. No sé si ustedes han escuchado decir a algunos católicos, y aquí no estoy opinando ni a favor ni en contra de la vacuna. Estoy poniendo nomás el ejemplo de algunos que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque Dios lo puede todo. Dios me puede cuidar del virus, Dios me puede sanar. Eso es un razonamiento fanático. Parecería que tiene mucha fe, pero aquí habría que preguntarle, oye, y de pura casualidad, la sabiduría que han tenido los médicos, etcétera, no viene ante Dios también. Las medicinas no vienen de alguna manera por parte de Dios. Repito, no vamos a entrar ahorita en controversias y que a favor o no le encuentran las vacunas. Pero pongo este ejemplo porque es bastante fideista. Ahí esa persona no tiene mucha fe. Esa persona tiene fe sin razón, y eso es un fanatismo. Porque si es así, pues entonces también en pleno invierno no te pongas chamarra. El Señor te puede calentar. Podemos agarrar cualquier estupidez totalmente y siempre decir, el Señor no va a calentar. No. O sea, hay una frase que puede ayudar mucho que dice, Dios suple carencias, no negligencias. Dios suple carencias, no negligencias. Es decir, que este, por ejemplo, yo terminé hospitalizado por COVID y todo esto, pero en mi caso no fue negligente. Yo siempre he usado la mascarilla, he tomado la distancia, he tomado los suplementos que los antivacunas recomiendan, hice todo, y con todo y todo, azoté. Y grave. Entonces, ahí tuvo que entrar la parte de Dios a suplir una carencia, porque yo ya no podía hacer nada más. Hice todo lo que tenía que hacer. Hice todo lo que tenía que hacer. Este, a lo menos bajo conciencia, ¿verdad? Entonces, o les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que correr una carrera de dos millas y mis fuerzas solamente alcanzan para una milla, yo me puedo quedar tranquilo, la otra milla el Señor me carga. Pero, si yo puedo correr una milla, al menos de esas dos, puedo correr una milla y corro media, no espere que el Señor me cargue milla y media, porque yo puedo correr la milla completa. Dios suple carencias, no negligencias. Cuando ya no te queda, cuando fuiste al doctor, cuando hiciste lo humanamente posible, ahí sí, vamos a ver un poco la esperanza también en esta parte, confía mucho en el Señor, de que Él haga el resto. Porque, de otra forma, si no tienes esta virtud de la esperanza, vas a caer en una frustración que también te va a afectar. En lo que llamamos la preocupación. Tú no te preocupes, tú ocúpate. Porque ya también dice aquel refrán, ¿verdad? Si tu preocupación no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Entonces, va por ahí, va por ahí. Tenemos que entender que Dios suple carencias, no negligencias. Pero bueno, voy a explicar rapidito esto de virtudes teologales. Porque le digo hay virtudes humanas, pero las virtudes teologales, dice en el numeral 1812, el Catecismo de la Iglesia. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Ahorita les explico en un lenguaje más sencillo. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Por eso son teologales. Teo significa Dios. Teología, el estudio de Dios. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Por eso les digo que no hay exceso. Porque si tienes más fe, si tienes más esperanza y si tienes más caridad, significa que te estás relacionando mejor con la Santísima Trinidad. Repito, con las virtudes humanas hay que medirle. No peques de exceso de prudencia o de defecto de prudencia. Pero en las virtudes teologales, con confianza, con confianza. Porque nunca vas a tener demasiada fe en Dios. Nunca vas a tener demasiada esperanza en Dios. Nunca vas a tener demasiada caridad. Siempre hay más y más y más. Dice, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Estas virtudes se fundan en Dios y van dirigidas a Dios. Por eso, una persona puede ser optimista, pero no tener virtud de la esperanza. Parecería que es la misma cosa. Porque yo conozco a muchos optimistas ateos, o inclusive optimistas que ofenden a Dios directamente, que lo rechazan. Una persona que tiene la virtud de la esperanza, no puede hacer eso. Porque la propia virtud te lleva a tener una relación con Dios. Por eso hay un poco la diferencia. Y dice en el 1813, el Catecismo. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan la obra moral del cristiano. En palabras más sencillas que está diciendo el Catecismo, nuestra forma de actuar tiene que estar inspirada por estas tres virtudes. Es la clave. ¿Cómo saber si una cosa es buena, si una es mala? Mételo por el filtro de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Qué tengo que hacer aquí? A veces mucha gente, sobre todo en redes sociales, me contacta. Y muchas veces veo que, sobre todo nosotros los hispanos, nos gusta una fe de recetas. Hermano, mi hijo se fue de la casa, etc. ¿Qué hago? Entonces está esperando que le diga, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y no es así. Yo lo que les digo, vaya con el Santísimo, vida el Espíritu Santo, lleve una vida de oración, de sacramentos, etc. Que le ayude a abrir el discernimiento. Porque no puede haber reglas en esto. Yo he tratado a muchos casos que le ha pasado lo mismo que su hijo, sí. Pero, por ejemplo, no es lo mismo tratar a un hijo que se fue, que es Carlitos, al hijo que se fue, que es Pedrito. Es que aunque pasaron por las mismas circunstancias, son personas diferentes. Por eso uno tiene que estar abierto al Espíritu Santo. Te ayuda a acercarte a tu párroco, pedir un consejo a un sacerdote, a una persona sabia, listo, ayuda. Pero ante todo y sobre todo, tú tienes que tener vida espiritual, vida de oración. Tú no puedes estar esperando que, sobre todo los problemas más complicados, te los resuelva una persona por un consejo. Haga esto. No, usted lleve oración. Vida de oración. Porque la oración, el pida al Espíritu Santo, y más por el tipo de grupo de oración que ustedes, para eso tenemos que pedir al Espíritu Santo, para que nos ilumine el entendimiento. Porque muchas cosas, un buen consejero te va a decir cosas básicas, pero no se va a ir a profundidad porque dice, yo no conozco a su hijo, no sé su interior, etc. Hay muchas cosas que ignoro. Pida a la luz al Espíritu Santo que pueda ir. Entonces, las virtudes teologales ayudan mucho en esta parte, a saber cómo actuar. Repito, dice el Catecismo, las virtudes teologales fundan, es el fundamento, animan y caracterizan la obra moral del cristiano. ¿Cómo empiezas a discernir? Pidiendo al Espíritu Santo, y en automático, la decisión que vas a tener que tomar, métela en el filtro de la fe, de la esperanza y de la caridad, y vas a tener un resultado bastante acertado. Evidentemente, yo no me estoy explicando ahorita la de la esperanza, y nada más lo que dice el Catecismo. Hay mucho, mucho, mucho sobre la virtud de la esperanza, ya no se diga de la fe, y ya no se diga también de la caridad. Sigue siendo el Catecismo. Las virtudes teologales informan y vivifican todas las virtudes morales. Las virtudes humanas y todo esto, cuando tienes fe, esperanza y caridad, porque eso sí, hay ateos que practican la prudencia, la justicia, las virtudes humanas. Pero estas no se elevan a un grado espiritual por no tener las virtudes teologales. Esa es la gran ventaja, que quien tiene las virtudes teologales, las demás las empieza a llevar al nivel que tienen que estar. Dice, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Es decir, la virtud de la fe y de la esperanza y de la caridad no la puedes comprar, no la puedes negociar, no la puedes conseguir. Es un don y una gracia de Dios, que evidentemente se derrama principalmente en el bautismo. Ya tenemos a lo menos esas virtudes en semillita, la cosa es empezar a crecer, pero nadie consiguió la virtud de la fe, nadie consiguió la virtud de la esperanza y nadie ha conseguido la virtud de la caridad o el amor. Todas esas han sido dones de Dios. En cambio, por ejemplo, muchas de las virtudes humanas, tú las puedes conseguir siendo disciplinado, trabajando en ciertas cosas. Acá no se trata de tu esfuerzo, siempre son un don de Dios esas virtudes. Sigue siendo el catecismo, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y San Pablo dice que de las tres, la más grande es la caridad. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza ya de nada nos va a servir cuando nos petateamos. Ya no necesitamos fe ni esperanza, pero la caridad sí. La caridad por toda la eternidad, los que se salven, claro. Los del infierno, precisamente se fueron por eso, porque no tuvieron ni fe, ni esperanza, ni caridad. Entonces, entremos rápido entonces con la esperanza. Dice el catecismo, en el 1817, o 1817. La esperanza es la virtud teologar por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Paro aquí. La virtud de la esperanza se identifica precisamente porque su objetivo es el cielo. Por eso le digo, presénteme un optimista y puede haber optimistas que ni remotamente anhelan el cielo. Por eso es diferente la virtud de la esperanza ser optimista. La esperanza, vamos a ver un poquito más adelante, de hecho, hay cierta simbología de las virtudes, ¿verdad? Y ¿alguien sabe cuál es el símbolo que se usa para la esperanza? ¿Alguien ha visto? Está basado en un texto bíblico que ahorita lo va a mencionar el catecismo. Es el ancla, es un ancla. Pongan, si quieren comprar algo de esperanza, y siempre está una anclita. El ancla es un signo de la esperanza. ¿Pero saben por qué? ¿Para qué sirve un ancla? Para afiar, pero aquí está lo bonito. La esperanza es un ancla, pero que está agarrada al cielo. Porque es lo que está diciendo aquí el catecismo. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. El que tiene la vida, por eso le digo, un optimista no necesariamente tiene la esperanza. Un optimista piensa que las cosas van a salir bien y todo ese tipo de cosas, pero alguien que tiene la virtud de la esperanza no es un optimista, es alguien que tiene un ancla en el cielo y dice, yo voy para allá, quiero ir para allá, esa es mi meta. De antemano, por eso verás que no significa que, pues, una mentalidad suicida, quiero ir al cielo, pues déjame, ya me muero, no. Pero te pongo casos, por ejemplo, de los santos. Hay una santa, Santa Teresa de Ávila, que se celebra el 15 de este mes. Ella tiene una poesía bastante interesante, que el estribillo es, muero porque no muero. Muero porque no muero. Tú ves en los santos, el mismo San Pablo les dice también, creo que es a los filipenses, les dice, ¿cómo me gustaría ya estar con el Señor? Dice, pero entiendo que me quiere dejar aquí porque todavía me necesitan en algo ustedes. Pero los santos anhelan el cielo. Y eso es, tú ya ves la diferencia. Hoy en estos tiempos de crisis, hay algunos que pueden presumir mucho de fe católica y toda la cosa y parece que le tienen temor a la enfermedad, a la muerte, etcétera. Repito, hay que tener una prudencia, no es que te expongas. Pero cuando tú ves a una persona ansiosa, como decir, oye, así te cuides y todo eso, así pase la pandemia, déjame, te aviso, un día te vas a morir. O sea, no es opción pues, o sea, te vas a morir. Pero la visión de la muerte para un cristiano, si está fundamentada en la esperanza, no le quita el sueño. Al contrario, dice, Señor, voy para allá, simplemente ayúdame a que en el momento que tú me llames, esté preparado. Y el cristiano no tiene miedo a la muerte, porque la muerte ha sido vencida por Jesús. Entonces, fíjate, ¿cómo empezar a diagnosticar si tengo la virtud de la esperanza o si lo realmente, yo creía que tenía la virtud de la esperanza, pero en realidad lo mío es una especie como de optimismo? Dice el Catecismo, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Ahorita se me está viniendo una cita del estencílica que les decía del Papa Benedicto, que se llama Salvados por la Esperanza, muy bonita, dice, voy a parafrasear, claro. Dice el Papa Benedicto, que a diferencia de otras denominaciones cristianas que también quieren ir al cielo, ellos decían el cielo por cuestiones doctrinales, se lo aprendieron, les dijeron que hay un cielo y ya quieren ir. Dice, el católico no quiere ir al cielo por ideas, sino porque ya tiene el cielo adentro. ¿Cómo así? Sí. En el ritual del bautismo, al menos antes, el sacerdote o el diácono decía, ¿qué quieren para el niño? Y respondían, el bautismo. Y después preguntaba, ¿y qué da el bautismo? Y se respondía, la vida eterna. Yo no sé si han pensado en eso. El bautismo ya nos dio la vida eterna. ¿Qué es el cielo? La vida eterna. El bautismo ya nos dio la vida eterna. Pero, dice el Papa Benedicto, está en semilla. Entonces, entre más hagas crecer esto, más conectas con la vida eterna. Pero no porque te dijeron que existe un cielo, sino porque ya tienes vida eterna adentro. Esa es la gran diferencia. O sea, el católico no debería anhelar el cielo por una idea, porque le tiene miedo al infierno. No. Porque ha alimentado esa semilla del bautismo. Por eso yo, bueno, el Papa Francisco también lo recomienda, yo festejo más el día de mi bautismo que mi cumpleaños. Porque si uno entendiera lo que pasó en el bautismo, no hay cosa más grande. Ni siquiera los demás sacramentos, porque los demás sacramentos tienen su peso gracias al bautismo. Tú no puedes recibir ni la ordenación, ni la confirmación, ni la primera, nada, si no hay bautismo. O sea, no hay cosa más grande en un ser humano que el bautismo. Nada. Nada. Nos infundió las tres virtudes teologales, el bautismo, por ejemplo. Y aquí la pregunta, no me contesten, pero, ¿tú sabes cuál es el día de tu bautismo? Si no, ya te llevas tarea. Yo no digo que los festejes más que tu cumpleaños. Si tú te formas y entiendes, vas a ver que hay muchísimas más razones para estar más feliz por el día de tu bautismo que por el día que naciste. Cuando entiendas lo que es el bautismo. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente lo traigo porque la virtud de la esperanza nos vino cuando nos bautizaron. Otra cosa que la tengamos ahí en el clóset y todo eso, y no ha crecido. Sigue siendo el catecismo. El Espíritu dice, mantengamos, cita la carta a los hebreos en el capítulo 10, dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Y después cita a Tito, en el capítulo 3, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. La virtud de la esperanza, en pocas palabras le digo, está íntimamente relacionada a la vida eterna, al cielo. Por eso es esa ancla, pero que no va para abajo, esa ancla que está agarrada del cielo. Dice en el numeral 18, 18, el catecismo. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Pero de verdadera felicidad, el ejemplito de siempre. Bueno, aquí no se ofenda, pero el ejemplito lo pongo con quinceañeras y jóvenes. Pero imagínense las mujeres que tienen 15 años y imagínense que su papá se gana la lotería tres veces. Y les dices, prepárate la fiesta de 15 años más feliz de tu vida. Más feliz de tu vida. Que quieres que traigamos a tal artista, lo traemos. O sea, no hay límites, lo podemos comprar todo. Que quieres hacerla en la luna, rentamos un cohete, lo que sea. O sea, hay dinero de sobra. Ahora, ¿cómo tú prepararías la fiesta de 15 años mejor de toda tu vida? Ya cada quien puede pensar. Pero imagínate que en ese momento llega el Señor y te dice, sé que vas a cumplir 15 años. Te tengo preparado una fiesta. Nada más que tienes que elegir entre la mía o la que tú estás preparando. ¿Cuál elegirías? Si estás bien de la cabeza, no eliges la tuya. Aún cuando has puesto lo que más te gusta todo por una simple razón. Suelo decir, ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? ¿Quién le da clases de felicidad a quien es la felicidad? Por eso en la misma Sagrada Escritura dice que necesitamos el Espíritu Santo porque no sabemos ni siquiera orar, ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Siempre Dios superará más esto. Pues la virtud y la esperanza nos meten en este canalito de la verdadera felicidad que no es la que yo puedo suponer. Quizá me desvíe un poquito del tema, pero hago nuevamente un ejemplo. El cielo y el infierno. Mucha gente dice, le tiene miedo al infierno porque, ¡ay, no voy a sufrir mucho ahí! Déjate de lo que vas a sufrir. El infierno es grave por, no tanto por lo que sufres, sino por el elemento de la eternidad. Porque así sufrieras, bueno, no sé, un alfilerazo, ¿qué te duele? Tres segundos. Ahora que te digan que te van a alfileriar toda la eternidad, a ver quién aguanta eso. Igual el cielo. Ni lo mejor que tú tienes aquí te puede dar idea. Dice la Sagrada Escritura. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó. Lo que Dios tiene preparados para lo que le son fieles. Si tú dices, un placer grandísimo para imaginarme como el cielo, no sé, a mí me gusta mucho el chocolate. Ahora que te den chocolate toda la eternidad, hasta lo bueno cansa, asquea. Es que la felicidad del cielo simplemente no tiene punto de comparación. Pues la esperanza te hace entender la verdadera felicidad. Que todo lo feliz que puedes hacer aquí se queda corto con la felicidad que estamos destinados en el cielo. Dice el Catecismo. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Te digo, todo tu vida se empieza a ordenar hacia el cielo. Todo hacia el cielo. Lo poquito que hagas, lavar un traste, siempre en conexión decir, este acto tan sencillo, pero mi corazón está en el cielo. Hay un beato, ya pronto va a ser santo, Charles de Foucault, que dice, por ejemplo, de la Virgen, dice, la Virgen podía barrer, trapear, lavar trastes y todo eso, pero todo el tiempo, las 24 horas, su corazón estaba fijo en Jesús. Y esto es la santidad. No se trata de ser milagro y todo eso. La vida ordinaria enfocada en lo que tiene que ser, tiene un valor grandísimo. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. La virtud de la esperanza protege del desaliento, pero no por un optimista. Que dice, no, no, va a salir bien la operación. No, va a salir bien esto. O nos vamos a recuperar económicamente. Económicamente, no es un optimista de que te empiezas a sugestionar para no desalentarte. No es alguien que dice, aunque no se arreglara las cosas, sé que la victoria es del Señor. Sé que la meta es el cielo. Aquí me pueden encarcelar, me pueden perseguir, me puedo enfermar, no puedo sanar, me puede llegar tanto todo eso. Yo estoy en las manos de Dios. El optimista, ¿no? El optimismo se sugestiona. Ahora, con esto del desaliento también es importante, porque me decían, de hecho, no, ojalá que practiquen mucho la virtud de la esperanza, no son los únicos. En los grupos se está disminuyendo, porque mucha gente se desalentó. Pero, ¿saben qué es el desaliento? Decía Santa Teresita. Además, les digo, ella escribió una oración para pedir la virtud de la humildad. Y dice al final, todos los días me levanto pidiendo la gracia de la humildad. Y llegada la noche me doy cuenta que he cometido muchas faltas de orgullo. Dice, es entonces cuando el desaliento me tienta, pero he entendido que el desaliento es otra forma de orgullo. El que se desaliente es un orgulloso en el fondo. Es un orgulloso. Entonces, hay que trabajar en esta parte. Evidentemente, no hay que juzgar a los que se han desalentado. Hay que ayudarlos a entender que atrás del desaliento hay un orgullo inspirado por Satanás. Y que la opción es la humildad y la virtud de la esperanza. Dice el Catecismo, protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. No significa que te resuelve el desfallecimiento. Muchas veces vas a desfallecer, muchas veces vas a llorar, muchas veces te va a preocupar. Pero estás sostenido. No se te viene abajo el mundo. Yo suelo decir, el católico se afecta, pero no se devasta. El católico se afecta, pero no se devasta. Ejemplo, si ahorita me llaman y me dicen, tu mamá se ha muerto. Claro, pues no es que voy a estar súper feliz y todo ese tipo de cosas. No, puedo llorar, me puede afectar. Pero si me devasta, estoy diciendo que mi mamá es mi Dios. Si me roban mi carro, si me quitan. Tú piensa, ¿qué te devastaría? ¿Que te quitaran qué? ¿Un hijo o lo que sea? Cuando tú identificas qué te devastaría, ese es tu Dios. Aunque tu cabeza diga, no, no, mi Dios es el Dios. No es cierto. Porque si verdaderamente tu Dios fuera Dios, no habría desgracia que te devastaría. Que te afectara, sí. Pero que te devastaría, no. Cuando te está devastando la pérdida de algo, sea material a una persona, esa cosa o esa persona era tu Dios, en realidad. Porque el que tiene a Dios por Dios, precisamente la virtud teologal que lleva a Dios de la esperanza, puede ser desfallecido, pero siempre estará sostenido. ¿Por qué? Porque nadie suple a mi Dios. En pocas palabras, el católico se tendría que devastar si le quitan a Dios. Pero alguien te lo puede quitar. Dice la Sagrada Escritura. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni nada nos puede quitar del amor de Cristo. La esperanza nos mantiene, aun cuando desfallecemos, aun cuando vengan momentos tristes, todo eso nos mantiene. No nos deja devastarnos, porque la esperanza, repito, está conectada con el cielo, está conectada con Dios. Y eso no te lo puede quitar nadie. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Es imposible, te les digo, la virtud más grande es la caridad. Y la única que va a permanecer, inclusive después de la muerte. Pero no se llega a la caridad sin las anteriores. La fe y la esperanza. De hecho, hay una autora francesa que decía que la virtud de la esperanza es la más pequeñita de las tres. Pero es como un niñito que va agarrado de la mano del papá y de la mamá. Si es la más pequeñita, la fe siempre es más grande, ya no se diga la caridad. Pero la fe no se conecta con la caridad si no es a través de la esperanza. De hecho, muchas veces en la Biblia se confunde mucho fe con esperanza. Es casi lo mismo. San Pedro dice, siempre estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Eso también se puede interpretar a dar razón de su fe. Entonces, la esperanza es fundamental. Puede ser la más chiquitita, pero es la chiquitita que une la fe y la caridad. Y aquí lo que está diciendo el catecismo es que otro nivel para poder identificar si estás con la virtud de la esperanza, se muestra en la caridad que tienes. Repito, dice, sostiene en todo fallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo. Es imposible que alguien que tenga la virtud de la esperanza sea un egoísta. Optimistas, hay egoístas por montones. Gente que está practicando y viviendo la virtud de la esperanza es imposible que sea egoísta. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Ejemplo, la persona que tiene esperanza, más que preocupar, es más, les voy a poner el caso de las vacunas, al menos en mi experiencia. Bueno, yo ahorita no me puedo vacunar porque apenas tengo dos meses que salí del hospital y me dijeron que me esperaba como tres meses. Y cuando este debate de que si me pongo a favor de la vacuna, no en contra de la vacuna, entonces que se habla de esto, yo digo, me preocupa encontrar católicos a favor de la vacuna o en contra de la vacuna, pero con argumentos egoístas. No, no me la pongo porque me va a hacer daño. Es que no me la pongo porque nos quieren controlar. O yo me la pongo para que no me enferme. Yo personalmente les digo, me la pongo o no la pongo. La decisión que yo vaya a tomar, que la iglesia respeta la parte de la conciencia, en un documento que sacó sobre esto, yo tengo que pensar en lo que el Papa Francisco, por ejemplo, sacó recientemente un video, él creyendo que lo mejor es la vacuna, pero lo importante no es esto, lo importante es que en ese videíto el Papa Francisco dijo dos palabritas que son lo fundamental. Bien común. ¿Qué significa el bien común? El bien de todos los hombres y de todo el hombre en integridad. Entonces, el que tiene la virtud de la esperanza no puede ser un egoísta, tiene que ir a la caridad y decir, siempre pensar más en los otros. Me la, o sea, yo por ejemplo no tengo miedo de morir, por el virus o por lo que sea. Yo tengo que cuidar de que yo no sea alguien que vaya a infectar a otro, eso a mí sí me preocuparía. Pero que yo me muera, pues me tocó, me tocó, punto y listo. Una tarea, revisa las acciones que tú haces en tu día, por muy sencillas, están tú como centro o estás pensando siempre en los demás. Porque eso es un signo de que tienes la virtud de la esperanza. La esperanza no se queda en el egoísmo, sino te impulsa la parte de la caridad. Ya prácticamente no piensas casi en si comes, sino en que los otros otros coman. Es una persona que siempre está pensando en los otros, que no está ensimismada. Vamos terminando. Dice en la última parte, el Catecismo, en 18-19, Que significa que aquella que tiene la esperanza, se une la esperanza de los que vienen atrás de ti. Los que vienen atrás de ti están esperando la venida del Señor, la parucía, el juicio final, la victoria total y completa ya final de la historia de nuestro Señor. Nos puede tocar a nosotros, pero si no nos toca, sabemos que va a haber hermanos nuestros que van a seguir extendiendo esa esperanza y seguir diciendo, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Dice en el 18-20, La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Nada más hermoso para ver la esperanza que leer las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Tracen el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Con esto de las pruebas, un signo de la esperanza de los primeros cristianos. A mí me impresiona mucho siempre pensar en esto. Cuando los agarraban, los romanos, y los iban a matar en el coliseo, a los leones los dejaban sin comer una semana, dos semanas, y después mataban una vaca y regaban la sangre en el coliseo. Y ahora sí, saca a los leones y avienten a los cristianos, cristianos que venían muchos con sus bebecitos. Y en las actas romanas, o sea, dan testimonio a decir que los mismos romanos se sorprendían porque los cristianos entraban cantando. Oye, ¿van a ser rejugados por los leones? Los cristianos, primeros cristianos, estaban bien metidos en esta cuestión de la esperanza. No significa que eran tontos, sabían lo que les iba a pasar ahí. Traían a sus bebitos, les digo, a sus niños chiquitos. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús, pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión. Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, seguro y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Entonces, ya sería un poco más largo, lo voy a dejar aquí. Yo sí les invito a que en estos tiempos también nuestro vocabulario sea más de esperanza. No optimista, de esperanza, verdadera, porque es la única manera de poder tener una actitud cristiana ante todo lo que estamos pasando. Caer en el pesimismo y el optimismo, cualquiera lo está cayendo. Creo que podemos hacer la diferencia con una virtud de esperanza. Bueno, para no ya alargarme, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a aquella que es madre de la esperanza, diciendo, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias.